El equipo de jóvenes de Vox de Cozumel estuvo esta mañana en Playa del Carmen antes de salir a Chetumal a la final de Vox Estatal, la cual lanzaría sus mejores para la regional en proceso para la nacional, competencia a la que quieren llegar todos. Los jóvenes visitaron la escultura de los pescadores en el Parque Leona Vicario antes de su salida a Chetumal, donde hablaron con el equipo de Notivision, al cual comentaron que están dedicando mucho tiempo al entrenamiento y esperan que la gente los apoye. El equipo es de 12 jóvenes que van desde los 12 años hasta los 19, así lo dijo uno de los boxeadores participantes en entrevista a Notivision. De boxeo. ¿De boxeo de dónde? De Cozumel, Quintana Roo. De Cozumel, y van a participar en una competencia, ¿no? Sí, es la fase estatal de una nacional en total. ¿De una nacional? Sí. O sea, van a la estatal de boxeo, a ver, cuéntanos un poco. Bueno, lo que viene siendo, pues nosotros vamos participando por categorías y por pesos para tener un pase en lo que viene siendo a nivel nacional, para poder sobresalir a nivel nacional. ¿Y cómo está el boxeo en Quintana Roo? Ah, sí, hay peleadores que son buenos, cada quien tiene su propio estilo para pelear y pues cada quien se sabe destacar de una forma diferente. Y todos son ya mayores de edad, ¿no? Es un grupo de rango de edad de cuál, de qué edad, de qué edad. Ah, este, hay muchos, hay diferentes edades, empieza uno desde los 12 años hasta lo que viene siendo hasta 21. ¿En este está de 12 a 21? ¿En este grupo? Sí, hay varios que tienen 12, 13, 14. Es que son varias categorías. La primera es 12 a 14, la otra es de 14 a 16, de 16 a 18 y la de 18 hasta 21. De ser elegido uno de estos jóvenes de Cozumel, sería uno de los primeros boxeadores en llegar a nacionales siendo deportista de la isla. Para Notivision, Perla Martínez. Para Notivision, Perla Martínez.